Para Olivo, Olivo para Suárez, Suárez toda la pelota para... Gol, Gol! Por fin! Comba quedó cara a Maxi, tiene sin paso y no hay bandera en alto Segundo gol para Recreativo Estrellas, Maxi, 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 Maxi Gol, de estrella, el Maxi, guerra del medio campo, guerra toda para Copas y pasa atención señoras y señores El área intenta comas, se ha inaugurado, gol! Es Franco Magallan, Rodrione, Conor del 5, Cerrado y Talardo, Taparlo, quedó solo para el número 9 de Garro y es el descuento. Pasó Largo Magallan, excelente pase para Cerrado y GOOOOOOL! Voy a ser tu mayordomo y gozarás el rol de mi señora bien. No puedo ser tu violador, tu imaginación, esta noche todo lo puede y llevaré hasta el extremo y llevaré. ¡Eh! 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 Abrázame y estoy sin ruido de seducción. Estamos solos en la selva, nadie puede venir a rescatarnos. Estoy muriéndome de sed y es tu propia piel la que me hace sentir esto. Te llevaré hasta el extremo y llevaré. ¡Eh! 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 Abraza a ver, este es el juego de una decepción Subtitulado por Jnkoil